¿Como tienes que hacerlo mejor? ¿Vas a dar allá? ¿Puedo echarlo? ¿Ya te voy a comprar? ¿Es que me vas a comprar? ¿No? ¿Puedes ir a la escuela? ¿Andés? ¿Andés gané, ir y andés gané? ¿Puedes? ¿Puedes ir a la escuela? ¿Puedes ir a la escuela? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!